Hola, mi nombre es Nayeli Villalpando y te invito a conocer hermosos lugares. Llegamos al estado de Michoacán para ver uno de los santuarios de la Mariposa Monarca. Son las 9 de la mañana, hoy es jueves, pues no hay nadie, nada más somos nosotros. Si pueden ver el estacionamiento, que por cierto, para poder acceder a este lugar, tiene un costo de 50 pesos. Bueno, estamos aquí en el santuario de la Sierra Chincua, les muestro el lugar. Llevamos caminando aproximadamente 10 minutos. Para acceder a este espacio, la entrada es de 80 pesos por persona y tienes que estar con un guía. Y el guía, pues es una aportación voluntaria. La señora Rosa nos explica que a finales de agosto, las mariposas monarca que nacen en el suroeste de Canadá y el norte de Estados Unidos, se aventuran en un maravilloso fenómeno migratorio, recorriendo entre 1.900 kilómetros a 4.500 kilómetros, hasta los bosques montañosos ubicados en el centro de México. Las mariposas hibernarán hasta finales de febrero o a mediados de marzo en la reserva de la biosfera mariposa monarca. Cuando la mariposa muere y cae al suelo, la calandria se alimenta de la mariposa ya muerta. De las mariposas, pues que ya por el frío o por falta de alimento, pues no pueden sobrevivir. ¿Cómo se distingue la mariposa monarca? La hembra del macho, la hembra es más colorida, tiene el color más fuerte, es un amarillito más intenso que el macho. Y la hembra también tiene más puntitos blancos que el macho. Bueno, les muestro también. Miren, les voy a enseñar de lo que se alimenta la mariposa monarca. Este, es la plantita desmorada. Esta es rojita. Es que la señora Rosa me dice que se llama un cuchillo rojo. La plantita es la que se alimenta. Es como de terciopelo. Una gran ventaja de venir temprano es que pues no hay gente y nos pueden ir explicando un poquito mejor. Bueno, me senté en uno de los miradores de este santuario de la mariposa monarca. El día de hoy, pues no, no sé, no pude ver lo que es la mariposa volando. Veo una que otra volando. Se las voy a mostrar en la imagen. Porque todas están en las copas de los pinos por el frío. Bueno, me senté un ratito a tomar un poquito de café. Me encanta el café. En esta imagen circuló las mariposas en su manada. Se ve poco porque los guardias no dejan acercarse mucho, ya que uno de sus trabajos es cuidar y proteger a la mariposa monarca. Cuando la mariposa monarca siente frío, se refugia en los árboles. Ella saldrá cuando sienta calorcito del sol. La verdad es que está un poquito pesada la subida. Y les muestro el paisaje de este mirador. Vamos. Me voy a sacar. Ay, guau. Miren. Está padrísimo. De cualquier manera, les voy a dejar una bomba de 560 para que la vean mucho mejor. Bueno, estamos aquí en el mirador del Sacatuna. Miren, miren qué vista tan bonita. Para subir a este mirador, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No mucho, no mucho, un poquito cansado. Vean. Bueno, me voy a acercar un poquito más. Algunas recomendaciones. La entrada es a las 9 y media de la mañana. Yo les recomiendo visitar este lugar un día que no sea fin de semana y a mediodía, que es cuando la mariposa monarca sale a expandir sus alas por el calor del sol. Es importante que antes de salir a este viaje, chequen el clima, ya que si ese día es nublado o con mucho frío, seguramente no podrán ver a la mariposa monarca. Lleven una botella de agua, zapatos muy cómodos y para comer una galleta un chocolate y por el frío café o té en un termo. Una chamarra calientita, pero que al mismo tiempo no sea tan estorbosa, para poder subir y caminar. Aquí concluye mi viaje a este santuario de la mariposa monarca y yo le pongo un 8. Si te gustó mi video, suscríbete, comenta y regálame un like. Gracias.